Anoche se conoció que hubo una salida de parte de los bomberos voluntarios de Patagones, fue alrededor de las 3 de la mañana, porque en vida carreras al 1000, esto es entre Murga y Galvez, en Carme de Patagones, se prendió fuego un auto. Se trata de un Fiat Palliot, cuya destrucción fue total. Hasta allí llegaron los bomberos voluntarios para cumplir con las tareas de rigor. Había cuenta que cuando llegaron ya, el vehículo sin estrado estaba en un estado muy avanzado en cuanto al incendio. Pero repito, esto ocurrió pasadas las 3 de la mañana, en vida carrera 1019. No tenemos imágenes, porque no concurrimos al lugar, ni tampoco hubo registro de parte del Cuerpo de Hombros Voluntarios, que sí estuvo trabajando como es habitual y como lo hace siempre, independientemente de la hora o del día. Anoche tuvieron que salir, repito, alrededor de las 3 de la mañana, porque un Fiat Palliot se prendió fuego en vida carrera al 1000 en Carmen de Patagones.